Bueno, 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 noticia de última hora. Isabel Pantoja ingresada de urgencia tras recibir la noticia de la cárcel y pide ayuda a Kiko Rivera y a Irene Rosales. Madre mía, bombazo que soltaron este fin de semana en Viva la Vida y que hoy han recogido en Sálvame Terelu Campos y María Patiño. Kiko Matamoros y Marisa Martín Blázquez hablaban con Emma García sobre este asunto de que Isabel Pantoja estaría siendo investigada porque Fiscalía le habría acusado de un presunto delito de insolvencia punible. Algo que parece ser que le ha puesto muy nerviosa, que de nuevo ha tenido un desencuentro con su hermano y que él le ha dicho que como le dio los poderes hizo lo que podía. En Sálvame con Jorge Javier Vázquez han dado algunos datos más y informan de que según el entorno de Irene Rosales, Isabel Pantoja habría protagonizado un acercamiento, una llamada con su hijo, con su nuera, para pedir ayuda de alguna manera. Las tornas se vuelven porque ahora es Isabel Pantoja quien decide acercarse a su hijo. El caso es que esta noticia parece ser que no le ha sentado nada bien y ha tenido que acudir un médico, según informan varios medios, a la finca cantora para atender a Isabel Pantoja ante un fuerte ataque, una grave crisis de ansiedad. Como decimos, es un delito económico, Isabel Pantoja ya fue condenada por ello y si le ponen un año, ojo, un año, ahora es posible que entre a prisión. Todo esto, bueno, pues parece ser que viene de su época con Julia Muñoz, de todo lo que le salpicó de Marbella y, bueno, aunque ella se ha querido mantener lejos, lo cierto es que ahora está reanudando relaciones con Telecinco, como ya sabéis, como ya he contado en otros vídeos, para protagonizar algo parecido a una docuserie, tal y como hizo Rocío Carrasco, con Antonio David Flores y sus hijos Rocío Flores y David Flores. Isabel Pantoja hablaría de toda su vida o realizaría un documental, docu-serie, bueno, del mismo estilo, pero distinto, para la fábrica de la tele y Sálvame, sus principales enemigos. En fin, parece que todo esto se va a diluir hasta que se resuelva este juicio. En fin, no sé qué opináis, dejad vuestra opinión en comentarios, un enorme me gusta en apoyo al canal, suscribiros, campanita, más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.